Pagando, pasó la vida, lo más recorriendo el mundo. Quieren que te lo digan, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, a mí que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida, cuando se acaba, lo que pasó en este mundo. No más que el recuerdo queda, se ha muerto, voy a llevarme. Toma un puño de tierra. No más que el recuerdo queda, no voy a llevarme nada. No voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida, cuando se acaba, lo que pasó en este mundo. No más que el recuerdo queda, se ha muerto, voy a llevarme. Toma un puño de tierra.